Según especialistas extranjeros, el narcotráfico busca tener injerencia en la designación de las autoridades policiales o en la política en los países de la región. Los expertos aseguran que el sistema judicial también es vulnerable. La FAE le hizo toda la presencia de la avioneta fantasma que no contaba con plan de vuelo. Negocio ilegal de alto vuelo que al menos en el Ecuador, según el gobierno nacional, tuvo cielos abiertos. Hasta el 24 de mayo del año pasado, entre 2018 y 2021, incautaron 11 avionetas, hubo 36 detenidos y decomisaron 12 toneladas de coca. Nadie entiende cómo los pilotos eran los primeros en salir cuando se los detenía, cuando se los lograba detener, cómo se entregaban las avionetas primeras y que los perderon. En Sudamérica, según los especialistas internacionales, los tentáculos se estiran sin miedo. ¿Estaríamos entonces ante una especie de estado paralelo o de narcoestado? Lo que siempre intentan los grupos delincuenciales es sustituir las tareas del Estado. Tienen injerencia en lo que sería la seguridad, sobre todo. O sea, llegan a darse el lujo de pagar la seguridad, nombrar al comandante de la policía local. La connivencia en algunos casos del sistema judicial, que es el calcao en México y en Colombia, que no todos los jueces están en la línea recta. El 28 de mayo de 2021, Antonio Benjamín C.P., alias Ben 10, líder de la banda Chone Killer, en Durán, quedó en libertad. El juez Johan Briones denunció que el fiscal Luis Machado no lo acusó y se abrió una investigación por presunto fraude procesal. Liberan a los delincuentes. La policía se quejaba el otro día de que de 8.000 capturados han liberado a 4.500. El marco jurídico vigente exige que todo funcionario público presente una declaración juramentada de bienes al inicio y el final de su gestión. Hoy se plantea que en el caso exclusivo de los jueces exista un monitoreo patrimonial permanente desde la Contraloría General del Estado. Porque no puede ser porque un juez, con el sueldo que gana, tenga tres, cuatro casas, cuatro vehículos de primera, tiene una vida regalada. ¿De dónde saca esa plata? Lo otro dice es que a través de una reforma constitucional se restituya el sistema de cooptación para que el pleno de la corte asuma la elección de los jueces y la judicatura. Se encargue de asuntos administrativos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobal.